Otro escritor sanjuanino, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Juan, tema que siempre destaco porque es un compromiso de la universidad celebrarlo y festejarlo siempre. En el año 2020 cumplía 100 años, estuvieron previstas muchas actividades, pero la pandemia nos pausó un gran porcentaje de esas actividades. Y este año hemos podido ya definir lo que estaba previsto en un espectáculo poético musical en el auditorio de Juan Victoria, que va a ser precisamente un homenaje a la poesía y a la música de Jorge Leonidas Escudero, porque una faceta poco conocida de él es que fue letrista de gran parte de cancionero cuyano, con muchos autores con los que trabajó junto, por ejemplo a José Luis Aguado Castro, Hermes Vieira y otros músicos sanjuaninos que posteriormente han trabajado con él y han musicalizado poesía de él, como Tito Oliva, Naguel Lassiar, Pablo Maldonado, Elida López, algunos de ellos, de lo que estoy nombrando, van a formar parte de este espectáculo, que es este sábado, 24 de septiembre, a las 21, en el auditorio, y va a ser justamente una alternancia entre la voz, la imagen, videos, fotos de Escudero, la voz de él diciendo su poesía, y un grupo de intérpretes que vamos a participar justamente con canciones de él, letras de él, como van a ser los integrantes, vamos a ser Naguel Lassiar, Elida López, Raúl Rizo, Paula Hacher, Pablo Maldonado, Belén Ramet y yo. Va a haber también acompañamientos musicales en algunos momentos en percusión de Ulises Dojorti y en piano de Julieta Romero. El libre, el ingreso, es simplemente donación de elementos para el voluntariado del Hospital de Niños, que va a estar recibiendo donaciones como pañales, lápices, libros para colorear, elementos de higiene personal, todo lo que sirva para ayudar al Hospital de Niños. Esa es la entrada, digamos, una entrada solidaria para este espectáculo.